Madre mía, Stratus, vuelvo a estar en la mierda Esto del PC no es lo mío, ¿eh? No, ni lo mío, ¿eh? Que yo también ahora estoy un poquito en la mierda también, ¿eh? En la mierda, madre mía, pero me refiero a la mierda de que no tengo ni un duro en el juego y además no sé qué le pasa a mi PC que da pantallazos azules. Por cierto, antes de empezar con este vídeo quiero comentar a la gente que nos está viendo ahora mismo que el directo final de la misión final de The Crew será hoy a las 9 de la noche hora española. Dicho esto, podemos continuar. Wow, no me lo voy a perder, ¿eh? No te lo vas a perder, pero si le das al listo a lo mejor viene todo, perfecto. Eh, has visto, hostia, no sigo con el moco verde aquí, no. Sí, por eso. Escúchame, Stratus, esto ya es digamos que es como un, como no sé explicarte, como una tradición Es una carrera retro. No, no, es una tradición Siempre que venimos a PC tenemos que jugar tú con ese coche y yo con este. Joder, tío pero si yo lo quiero cambiar, yo quiero mi nuevo coche. Nada, nada, nada me gusta más el mío que tengo ahora, pero es lo que hay, Stratus Claro, si ya sé que te gusta más que Stratus lo sé. No, no, me gusta más el que tengo ahora. El Magic Stratus. ¿Sabes cómo se llama el que tengo ahora? ¡Ah! Flowmanco. No, ¿para qué quieres saber eso? Jaja, saludos. ¿En serio se llama así? Sí, pero no tengo C4s, tío, me cago en la puta. ¡No! Pero yo sí. Ya lo zono, lo zono. Madre mía, venga, hasta luego, ¿eh? ¿Qué pasa, qué pasa? Stratus. A ver, ¿qué? Vale, vale, digo, no sé, es que como me va a tamar el PC digo, igual no me oyes. ¡No! La carrera se llama la cola del dragón retorcida. Vale, bien pues yo no he pillado ni la puntita Porque no hay que hacerlo todavía ¿Cómo que no? ¡Como que no! ¡Ja, ja, pringao! No, pero es que me he caído para abajo, ¿sabes? He tenido que dar toda la vuelta, chaval. No he pillado ni la puntita, dices, ¿sabes? Me había dejado una mina a la rampa, el cabrón. Vale, vamos. ¿Qué dices? Yo nunca haría eso. Pero si la he visto y la he esquivoteado. Pero que mentira es la más grande Eres el mentiras No, no, el mentiras eres tú Y no tengo próximos estratos, ¿podrías parar y darme unos cuantos? ¡Ja, ja, 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 ja! Eh, ya lo hiciste una vez, ya lo hiciste una vez Venga, bájate, bájate No me fío un puto pelo, no sé por qué Pues entonces no te bajes A ver, no me fío porque como te la lié otra vez cuando me lo diste Digo igual si quiere vengar, ¿sabes? ¡Eh! ¡Baja el brazo! No, 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 no. Puedo hacer lo que quiera ¿Por qué? ¿Esto es China Town? Esto es mi jurisdicción, aquí puedo hacer lo que quiera Vale, 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 vale ¡Putas palmeras, putas palmeras! ¡Corre Flow! ¡Qué queca! ¡Vale, vale! ¡Corre, corre, corre! Esto parece como el pilla-pilla Es que ni siquiera tengo granadas, tío, me cago en todo O me meto otra vez ¡Y mierda! ¡Y te he tirado, por lo menos! No, ¿qué va? ¿Qué dices? Y te tení que tirar para abajo ¿Y eso qué es? ¡Loca! ¡Ay no, hijo de puta! ¡Que madre! ¡Me he dado una vuelta entera! ¡Serás cabrón! ¡Toma! ¡Me has echado ahí un 360 no-scope y luego me has matado! ¡Madre mía! ¡Esperate, pero si es que no se ve nada! ¿Cómo que no se ve nada? ¿No se ve, no se ve? ¡Vale, vale, vale! ¡Lol! ¡Lol! ¡Vale, vale, vale! ¡Me lo paso! ¡La cola retocida del dragón izquierdo! ¡Madre mía, a ver! ¡Ya tiene un C4! ¡Matus, no! ¡No! 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 ¡Lo sonó, lo sonó! ¡Vamos! ¿A qué rampa? A una rampa que hay que llegar porque hay un punto ¿Vale? ¡Que no, que era broma! Pues... ¿Sabes que me he caído encima de un edificio y no puedo? ¿En serio, tío? ¡Sí! Y me ha... ¡Qué triste! ¡Cago en la leche podrida! ¡Anda! ¡Que no! ¡Que tenía razón tú! ¿Qué? ¡Que hay una rampa aquí con un punto! ¿Qué dices? Pues entonces yo lo he pillado de coña, entonces ¡Noooo! ¡Otra vez encima de un edificio! ¡No, no, no! ¡Esperate, que lo puedo salvar! Bueno, yo voy a ir atropellando gente por aquí por la playa, por el paseo ¿Sabes qué dice Stratus? La leyenda, ¿sabes lo que cuenta? Que Flow perdió la carrera Ya, es una leyenda porque nunca es verdad Pero la leyenda cuenta que si... Que si atropellas a 555 personas en 5 minutos con 55 segundos te cae un rayo y te mata ¡Ajá! Tío, macho Stratus Esto está siendo muy lamentable, o sea ¿Tú has visto algo lamentable? Pues esto es más lamentable de lo lamentable A ver, a ver, a ver, a ver, a ver O sea... Voy a ir a disfrutar de este momento ¡Reaparezco! ¡Pum! Me cuelo en encima de un edificio ¡Reaparezco! ¡Pum! Entre medias de dos ¡Reaparezco! ¡Pum! Me cuelo en un patio ¡Madre mía! Espérate, que estoy aquí abajo Espérate, espérate, como a lo último ahí me cuelo en otro patio ¿En serio, tío? No, ahora he caído en la carretera Pero ahora seguro que vienes y me matas para tocar los cojones No, que va, yo nunca haría eso Ya verás como hay una mira antes del punto, te juro que te borro de amigos ¿Qué dices, tío? Tu colega no te hace eso Nunca, jamás Hijo de puta A ver, ni siquiera me ha explotado ¡Sí que estaba! ¡Cabrón! Menos mal que el anterior lo he cogido Ya lo sé, encima he sido buena gente, te lo he puesto después Es que el punto toca pelotas en el punto anterior Por eso, por eso Te lo he puesto después de ese punto Increíble, increíble Qué buena gente que soy, si es que me deberían llamar bondad y todo Sí, bondad Bondad a mí, que ni siquiera te tiro un C4 en toda la carrera ¿Por qué no lo tienes? No, pero no te lo has tirado ¡Qué triste! Estatus, escúchame, vamos a ser realistas Aunque tuviera dinero, no los podría comprar Que no tengo, no tengo Espera, ven, ven, ven Aquí, aquí estoy yo ¡No! Flo, ven aquí Vale, vale, voy, espérate que estoy parando Sí, sí, ya veo, ya veo Ven, aquí tienes el kiosco de los C4s A ver ¿A cuánto tienes el kilo? El kilo ¡Eh! Espera, espera Quiero frenar y a fallar freno ¿A cuánto tienes el kilo? Como vuelvas a hacer eso, chaval Eh, yo también tengo eso, eh Te la comes, eh ¡Hostias! ¡Eh! Escúchame, pero la tuya ha salido y se ha quedado ahí La mierda ha rebotado en la cara Sí, pero me ha rebotado, no ha explotado Pero, cabrón, vamos a hacer el kiosco Vale, voy, voy, voy Espera ¡Que lo tengo barato! ¡Lo tengo barato! ¡Me lo quitas de las manos! ¡Me lo quitas de las manos! ¡Me lo quitas de las manos! ¡Deja de tirarme gasolina en el coche! ¿Por qué? Yo voy a tomar cartas al asunto por si acaso A ver, ven Ven ¿Qué? Vale Aquí Toma ¡Hostia! ¡Y me mata! ¡Y me mata la perra! ¡Ya no te doy nada! ¡No! He detonado el C4 que habías puesto en mi coche Y salió parda ¡No! Brazo Eso por matar al vendedor Que tan amistosamente Y bondadosamente Te estaba vendiendo el C4 Pero, que me escuches Que he disparado el C4 que habías puesto Venga, pues ven Que te voy a dar un par Vuelta 2 Ah, vale O sea, ¿no quieres? He parado, he parado, he parado ¡TRATUS! Espera, espera Que así sin querer Que no frenaba bien el coche ¿Sabes? Dame tus C4 Toma Si no me está dando nada, cabrón ¿Cómo que no? Míralo, si lo estoy viendo ahí en el suelo Ya está Que me quedan seis ¡Hijo puta! ¡Vamos! ¡Corre, Flo! ¡Corre! ¡Madre mía! ¡Qué perra eres! ¡Catarrajo! ¡No! De encima le beneficio al cabrón ¡Toma! ¡No! Eso por matar al vendedor de los C4 Joder, macho ¡Madre mía! ¿Te das cuenta? De vez en cuando en este país Los quiosqueros se vuelven locos Sí, sí, eh Como yo Me estoy volviendo... ¡Torrisky! ¿No seas el quiosquero resentido? Sí Soy la leyenda La leyenda La leyenda misma del quiosquero resentido El quiosquero resentido ¡Returns! ¡Returns! ¡Oh, estate quieto! ¡Oh! El sabor de tu C4, Stratus ¡Madre mía! ¡Qué ricos que saben, eh! ¡Mmmmm! ¡Madre mía! Son de buena calidad, eh ¿Dónde has conseguido esta mierda? Esa mierda es buena, eh, tío Venga, hasta luego Venga, hasta luego ¡Hija puta, tío! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Oye, me das unas minas De eso creo que ya no me quedan ¿En serio las has puesto todas? Cacho cabrón ¡Joder! No paro de pasarme los C4 Y como no puedo volver Me quedan... Ya, es que aquí no va el pack tactic Sí, pero es que... No, no me los... Todo el rato me los paso Ahora, ya está ¡Bien! ¡Y ahora tengo que recargar! ¡Bien! Cuando los he conseguido ¡Nooo, tío! Odio esa rampa, en serio, eh Hombre, yo también, tío Siempre me caigo ahí abajo Es que está mal puesta Está muy mal hecha, eh Vale, perfecto, perfecto Lo sono, lo sono, Stratus Venga, da vueltas de campana ¡Qué bien! ¡Cago en...! ¡HOLA! 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 ¡HOLA, chaval! Flipas, colega Y no me lo he vuelto a pasar otra vez, tío ¿En serio? ¡Dabuten, colegas! Madre mía, Flow Topo Flow Topo Flow Topo Flow Topo Ahí estamos, Stratus ¿Vienes o no? Ahí estamos, Stratus ¿Qué? ¿Que no vienes, tío? Sí, estoy Hijo de puta Es que he ido a frenar encima de él, ¿sabes? Que es lo peor Sí, lo he visto ¡Qué triste! ¡Vamos, Stratus Topo! ¡Levi Straustus! ¿Levi Straustus? ¿Levi Straustus? ¿Levi Straustus? Eso es una marca de pantalones, vaqueros Estamos ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? He visto ahí como... Ha subido de repente el volumen de la voz Así en plan de... ¡Que me he comido media pared! Porque solamente hay media, ¿sabes? Ajá Ajá Vale, me quedan 12-4 Vale, a mí también Vale, pues hay que administrarlos bien Vale, vale, vale Lo son, Stratus Lo son, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí Mierda Mierda Me he quedado uno No, puto de rapid Puto de rapid Mierde Serás hijo de puta Ya no me quedan Ya no me quedan Lloro Lloro fuerte Oye, no digo el juego Ahora, ya, ya Vale, 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 vale Estoy en la espiral No, me he caído Es que no me queda ni una, tío Me he caído ¿Serás cabrón? ¿Qué dices? ¿Me has puesto una mira dentro del túnel? ¿Qué dices? Jamás haría eso, Flo ¿Y el día que no te quedaban? ¿Eh? Eh... ¿Otra vez? ¡Mentirilla! Tú, tío, Stratus Madre mía Ya no tengo más Ahora sí que te puedo decir que ya no tengo nada Vamos 9-4, cabrón No tengo nada Nada, eh Lleva siendo hora Granadas Si quieres granadas ¿Granadas para qué? Las tengo baratas, eh Las tengo baratas Bajo precio, precio, bajo, bajo precio Me he caído, tío A ver, Stratus Una miniatura A ver Perfecto, perfecto Ya la tengo, no hace falta que sigas ¿Ya la tienes? Sí ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Me he quedado 11-4! Que cabrón eres No llegues y te caigas, chaval ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Cuando te caigas me voy a reír un rato ¡Ah, me he caído! ¡Que no! Venga, va Todo falso, ¿sabes? Ahí estamos ¡No, no, no! ¡El techo no! ¡El techo de ese edificio no! ¡Por favor! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Bien! Espérate que yo caigo bien y todo He caído perfecto, además ¡No! ¡No! ¡Sí, sí! Ahora se puede... ¡Oh, tío! He caído encima un techo ¿Desde cuándo se puede romper los volardos? ¡Hala! De toda la vida ¿Se enseño? Sí, mira ¿Serás cabrón? Pensaba que estaba más lejos ¡Que te den estratos! ¡Lo atropello a personas! Vale, vale, espérate, espérate ¿Dónde estás? ¡No! ¡Me he pasado las granadas, tío! ¡Sí! ¡Hala, chaval! Tengo los dos faros pintados de rojo Parezco una furcia Vale, vamos Vale Vale, vale, vale Me voy, me voy, me voy, me voy Por favor, no me pilles el rebufo ¡Eh! ¡Baja el brazo, cabrón! ¡Granadas! ¡No! ¡Granadas! 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 ¡Venga, hasta luego, granadas! ¡Jajaja! Tío, no me queda a mí tampoco granadas Es que no tengo nada Es muy lamentable lo que tengo yo aquí ¡No! ¡Vale! ¡Que gano! ¡Que gano! ¡Lo sono, Stratus! ¡Lo sono! ¡No, tío! ¿Cómo lo ves? Es que es súper difícil tirar granadas, tío Eh... Es complicado Además que si no tienes el arte que tengo yo Pues... Mira, ¿ves? ¡Pum! Vale, es que, es que suenan, ¿sabes? Sí, hacen clic, 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 clic Sí A ver, voy a tener unas poquitas aquí Escúchame, ¿por qué no te haces un NF? ¿Por qué no me lo voy a hacer? ¿Por qué no? Hácelos ¿Para qué? ¿Qué más te da? ¡La gente lo pide! Sí, ¿no? Está en casa la gente gritando ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Bueno, recordarles a todos los, 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 los personas que nos están viendo Que directo esta noche a las 9 horas españolas final de The Crew ¿Algo que decir, Stratus? Todo el mundo ahí Y darle mucho gusto